...Lucía, mira a ver si conoces a este chico que viene por aquí... ...Dabín... ...aquí, tú sabes que esta ha sido mi casa muchos años... ...durante 20 años me habéis dado de comer... ...lo sé cariño, lo sé... ...como si fuera la casa de la abuela, o la casa de mamá... ...que la he hecho mucho de menos, desde aquí, desde Madrid... ...como a ti te gusta mucho de comer de cochara... ...pues digo, pues lo voy a hacer nuestra especialidad... ...que es un arrocito con cósmete que sé que te encanta... ...primero hacemos un sofritito de cebolla, pimiento verde... ...pimiento rojo, luego le añadimos unas gambitas... ...un poquito calamar, un poquito de tomate frito... ...unas hebritas de azafrán... ...un toquecito de coñac, que eso no puede faltar... ...de la tierra, el coñac mujerzano... ...un aceite de oliva virgen extra... ...nuestro fumé, que lo hacemos nosotros con pesca... ...como buenos gallegos, pues a mí se me está viendo ya hasta el apetito... ...pues ya verás que rico va a salir... ...mientras esperamos nos tocas algo... ...me echamos un cantecito... ...agua de tu sed, el tiempo del amor en tu reloj... ...caminar de las manos... ...dormir abrazados... ...amor multiplicado por dos... ...mira lo que viene por aquí, mira lo que viene por aquí... ...ser el eco de tu voz, el agua de tu sed... ...Uy, qué bueno está... ...Lucía, ole tu arte, Lucía... ...mañana tenemos otra batita, espero que me lleves a un sitio igual de genial... ...mañana nos vemos aquí en el barrio de La Latina... ...que tanto ha marcado mi carrera... ...viva Galicia y viva Andalucía... ...y viva Huesca... ...y Aragón y Castilla, La Mancha y León... ...viva todo esto... ...caminar de la mano... ...y Aragón y Castilla, La Mancha y León... ...y Aragón y Castilla, La Mancha y León...